Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira Radio Natividad, 101.7, proclamando la Buena Nueva Escuchas la radio Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad Vamos a escuchar algo que nos va a ayudar a todos, a mí la primera Fernando era un padre de familia Un día, cuando volvía del trabajo, manejando su automóvil, con un tráfico muy complicado Vio a un señor que conducía apresuradamente Venía pasando a todo el mundo Y cuando se acercó al coche de Fernando, se le cerró bruscamente, porque quería pasar al otro carril En ese momento, Fernando quiso insultarlo e impedirle el paso Pero luego pensó Pobre, está muy nervioso y apresurado Puede que tenga un problema serio Y necesite llegar pronto a su destino Y disminuyó su velocidad Y lo dejó pasar Al llegar a su casa Fernando se enteró De que su hijo de tres años Había sufrido un grave accidente Y que su esposa lo había llevado al hospital Inmediatamente, se dirigió hacia allá Y al llegar, su esposa fue a su encuentro y lo tranquilizó diciéndole Gracias a Dios, todo está bien Porque el médico llegó a tiempo para auxiliar a nuestro hijo Ya está fuera de peligro Fernando, aliviado, pidió a su esposa que lo llevara ante el médico Para darle las gracias Y cuál no fue su sorpresa Cuando se dio cuenta De que el médico Era aquel hombre Apresurado Que venía manejando rápido Al que él Le había dejado pasar Oh amigos Qué hermoso Es como para guardar silencio Usted no sabe Quién le puede ayudar El día de mañana O el día de hoy Usted no sabe A quién le hizo un favor A quién le dio una limosna A quién le sonrió usted Y que el día de mañana Le puede tender la mano En un momento de dificultad Qué hermoso Amigos oyentes Qué hermoso es Callar Y no juzgar a nadie Abrirle camino Ayudarle Vamos a pedirle a papá Dios En un momentico de oración Que nos ayude A no razonar tanto A tender la mano Sin pensar A dar Sin calcular Como dice Jesús En su palabra Por el día de mañana El día de mañana Jesús, Jesús, Jesús Yo ve a Jesús Jesús, Jesús, Jesús Yo ve a Jesús Dormido entre flores de niños pastores Estaban contentos con el nacimiento Jesús, yo vi a Jesús En el cielo había, en el cielo había Una blanca estrella Yo encontré a María, yo encontré a María Viéndome por ella En el cielo había, en el cielo había Una blanca estrella Yo encontré a María, yo encontré a María Viéndome por ella Jesús, 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 yo vi a Jesús Jesús, 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 yo vi a Jesús Dormido entre flores de niños pastores Estaban contentos con el nacimiento Jesús, yo vi a Jesús Yo le llevo al niño, yo le llevo al niño Esta cobijita Hace mucho frío, hace mucho frío Hace mucho frío, hace mucho frío Y en la necesidad Jesús, 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 yo vi a Jesús Jesús, 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 yo vi a Jesús Corrido entre flores de niños pastores Estaban contentos con el nacimiento Jesús, yo vi a Jesús Frente de luz pura, frente de luz pura Manos de azucena Cada noche oscura, cada noche oscura Haz la noche buena Gente de luz pura, frente de luz pura Manos de azucena Cada noche oscura, cada noche oscura Haz la noche buena Jesús, 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 yo vi a Jesús Jesús, 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 yo vi a Jesús Corrido entre flores de niños pastores Estaban contentos con el nacimiento Jesús, yo vi a Jesús Jesús, 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 yo vi a Jesús Jesús, 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 yo vi a Jesús Jesús, 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 Dios que Jesús www.radionatividad.com Y amigos, amigas, pedimos la bendición a Dios y a la Santísima Virgen para escuchar las enseñanzas que Él nos envía a través de los cuentecitos también, de situaciones de la vida. Vamos a escuchar. Llegó a una empresa un nuevo gerente. Inmediatamente el primer día, Doña Flora se fue hasta la gerencia y le dijo que ella quería hablar con él. Y le dijo, jefe, usted no se imagina lo que me contaron de Juan. Juan, ese muchacho que trabaja aquí, no llegó a terminar la frase porque el jefe la interrumpió. Perdone, señora Flora, quiero hacerle una pregunta. Lo que usted me va a contar, ¿ya pasó por los tres filtros? ¿Filtros? ¿Cuáles filtros? Bueno, mire, yo traigo una táctica muy buena. Voy a decirle, para estos casos yo uso unos filtros. El primer filtro es el de la verdad. Señora Flora, ¿usted está segura de que lo que me va a contar es absolutamente cierto? Contestó la señora Flora, no, no, no. ¿Cómo podría estarlo? Yo sé lo que me contaron. Y el jefe le dijo, entonces, señora Flora, su historia, lo que usted me trae para comentarme, ya pasó por el primer filtro. Vamos al segundo filtro que se llama el filtro de la bondad. Lo que usted me va a contar es algo que le gustaría que los demás empleados dijeran de usted. Dijo la señora Flora, claro que no, Dios me libre. Entonces, la historia ya pasó. El segundo filtro, señora Flora, nos falta el tercero, que es el de la necesidad. ¿De verdad usted cree que es necesario que me cuente eso que trae en su mente? Y la señora Flora, ya más cansada, dijo, no, 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 no. Yo creo que ya no es necesario que se lo cuente. Y la señora Flora pidió permiso y se retiró de la oficina del nuevo jefe que estaba llegando ese día. Qué importante, amigos. Qué importante es cómo ponerle un filtro a lo que hablamos. Y hay algo que es maravilloso. Yo pienso que resume los tres filtros. Y es Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? No hay que decir todo. Vamos a confiar más en Dios. Todo no se debe hablar. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Si usted se entera de algo, de su vecino cometió un error o está en pecado, Jesús no, no señaló a nadie. Pregúntele, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Acordémonos de esa palabra tan hermosa del Evangelio de San Juan, capítulo 8, cuando le llevaron a Jesús a esa mujer que era una pecadora y era verdad. Y Jesús no la condenó. La ayudó. La perdonó. Una cosa si le dijo, Vete, yo te perdono. Vete, pero no peques más. Es decir que si nosotros hemos cometido, ustedes y yo, este error, pues hasta hoy vamos a hacer una buena confesión. Y de ahora en adelante, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Amén. El Codin siempre llegó la hora del Maño Nación y todo el mundo sale a la calle felicitar. Es la barranda que toca tu puerta ya. Tum, 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 son los muchachos y te venimos a cantar. Tum, 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 son los muchachos y te venimos a cantar. Ábreme la puerta, ¿qué? Tu ruedas tan dura, yo. Tienes la llave de esta cerradura. Ábreme la puerta, ¿qué? Tu ruedas tan dura, yo. Tienes la llave de esta cerradura. Y el Codin siempre llegó la hora del Maño Nación y todo el mundo sale a la calle felicitar. Es la barranda que toca tu puerta ya. Tum, 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 son los muchachos y te venimos a cantar. Tum, tum, son los muchachos y te venimos a cantar. Parranda, parranda, parranda de los parranderos. Ah, ya casi bollos hasta el mes de enero. Parranda, parranda de los parranderos. Ah, ya casi bollos hasta el mes de enero. Y el Codin siempre llegó la hora del Maño Nación y todo el mundo sale a la calle felicitar. En la barranda que toca tu puerta ya. Tum, 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 son los muchachos y te venimos a cantar. Tum, 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 son los muchachos y te venimos a cantar. Unos van riendo, otros van llorando y todos la pascua la van celebrando. Unos van riendo, otros van llorando y todos la pascua la van celebrando. Y el Codin siempre llegó la hora del Maño Nación y todo el mundo sale a la calle felicitar. En la barranda que toca tu puerta ya. Tum, 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 son los muchachos y te venimos a cantar. Tum, 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 son los muchachos y te venimos a cantar. Un feliz año para ti, un feliz año para ella, un feliz año para todos. Un feliz año, un feliz año para ti, un feliz año para ella, un feliz año para todos, un feliz año. www.radionatilidattv.com En vivo las 24 horas, 24 horas, el guardián de Israel no duerme, 12 años, y seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Vive el tiempo de Adviento en compañía de Radio Natividad. Bueno amigos, entusiasma uno escuchando como Dios premia. Es que Dios siempre premia al que ayuda a los demás, al que comparte, aun de lo poco que tengamos. No tengamos miedo de compartir amigos, porque Dios volverá a llenarnos de todas las bendiciones espirituales y materiales también. Y vamos a escuchar este hermoso ejemplo. El doctor Switzer era un afamado médico y excelente pianista alemán, que llevaba una vida normal, sin preocuparse muy especialmente por ayudar a los pobres. Pero un día fue a un grupo de oraciones, y oyó leer la parábola del rico Epulón y Lázaro, que la hemos escuchado mucho. Está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16. Y al oír allí que aquel rico se había ido al infierno por no haber querido ayudar a Lázaro, se conmovió profundamente, y vendiendo sus bienes, se fue a la África a ayudar a los más necesitados. Allá, en Lambarene, en África, fundó un hospital para leprosos, y él mismo como médico los atendía gratuitamente. Y cada año volvía a Europa y presentaba conciertos de piano en los teatros, y en pleno concierto suspendía la música. Subía al escenario y le narraba a la gente la parábola del rico Epulón, que por no haber querido ayudar al pobre, se fue al infierno. Y les contaba cómo esta parábola lo había llevado al África. Los oyentes se conmovían, y cuando el doctor Switzer pasaba a recoger las ayudas, le llenaban con gusto las alcancías con billetes de alto valor. Y él tomaba ese dinero, y a los días se volvía a África, con el avión lleno de medicinas, ropa, alimentos y demás ayudas para los pobres y para los leprosos. Y fue tan bueno este hombre en ayudar a los pobres, que le concedieron el Premio Nobel de la Paz. Y hasta en sus últimos viajes a Europa, antes de morir, les decía entusiasmado a sus oyentes, ¡Demos con generosidad a los pobres que nos piden como Lázaro, para que no tengamos que ir al infierno como el rico Epulón! ¡Qué maravillosa enseñanza, amigos! Para que leamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, y para que Dios nos ayude a compartir, a dar con generosidad a quienes estén necesitados. Amén. Pastores, venid, pastores, llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Pastores, venid, pastores, llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Ábreme tu pecho, niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y allí solo hay un calor. Pastores, venid, pastores, llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Un niño miró a la Virgen, a la Virgen y a la Virgen y a la Virgen y a la Virgen, el niño miró a la voz y se salieron los tres. Pastores, venid, pastores, llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorara al niño que ha nacido ya. Un Dios que quiere tomar su corazón, su alma, que quiere quitar todo lo que no esté bien para que usted prospere, para que usted viva en paz, para que usted perdone. Dios quiere retirar todo de nuestra vida, todo lo que nos sirve. Y tenemos una palabra hermosa, tenemos una palabra preciosa que nos va a traer mucha paz y mucha alegría. Está en el Antiguo Testamento. Está en el profeta Isaías Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice Papá Dios allí? Dice, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el pasado no se volverá a recordar más, ni vendrá más a la memoria. Que se alegren, que estén contentos por lo que voy a crear. Ya no se volverán a escuchar sollozos ni gritos de angustia. Y amigos oyentes, es que yo estaba pensando en los regalos. Pero resulta que no podemos dar regalos. Es que los primeros regalos nos los tenemos que dar nosotros mismos. ¿Y cuáles son esos regalos, amigo? ¿Cómo está su corazón? Seguro que usted tiene resentimientos guardados. Seguro que usted tiene disgustos guardados. Seguro que usted tiene reclamos guardados. Y vamos llegando a la Navidad. Y vamos terminando el año. Y así como usted le va a decir a otro, ¿cómo se va a comer usted una yaca así? ¿Cómo le va a decir a otra persona, feliz Navidad, feliz año? Entonces, amigos, esta palabra de Dios, profeta Isaías, capítulo 65, Antiguo Testamento, versos 17 y siguientes. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el pasado no se volverá a recordar más, ni vendrá más a la memoria. Que se alegren, que estén contentos para siempre. Que los parranderos pasen para adentro, que los parranderos pasen para adentro, que en el tinajero tengo el nacimiento. Allí en el pesebre sobre la tinaja, allí en el pesebre sobre la tinaja. El bendito duerme en cuna de paja, el bendito duerme en cuna de paja. No le pongan agua a ese tinajero, no le pongan agua a ese tinajero, porque en la tinaja vuelve el rey del cielo. Porque en la tinaja vuelve el rey del cielo. Tengo el nacimiento en el tinajero, tengo el nacimiento en el tinajero. Y el que esté sediento, que es ese tinajero, y el que esté sediento, que es ese tinajero. No le pongan agua a ese tinajero, no le pongan agua a ese tinajero, porque en la tinaja vuelve el rey del cielo. Porque en la tinaja vuelve el rey del cielo. Bonito se ve, yo le cantaré, brillante la luz del niño Jesús. No hay agua más fresca que la blanca luz, no hay agua más fresca que la blanca luz. Cuando te la ofrezca el niño Jesús, cuando te la ofrezca el niño Jesús. No le pongan agua a ese tinajero, no le pongan agua a ese tinajero, porque en la tinaja vuelve el rey del cielo. Miren qué bonito se ve en el pesebre, miren qué bonito se ve en el pesebre. El niño bendito bajo el musco verde, el niño bendito bajo el musco verde. No le pongan agua a ese tinajero, no le pongan agua a ese tinajero, porque en la tinaja vuelve el rey del cielo. Porque en la tinaja vuelve el rey del cielo. Bonito se ve en el pesebre, yo le cantaré, brillante la luz del niño Jesús. Puse al arbolito luces de colores, puse al arbolito luces de colores, y al niño bendito lo adorne con flores. Y al niño bendito lo adorne con flores. No le pongan agua a ese tinajero, porque en la tinaja vuelve el rey del cielo. Porque en la tinaja vuelve el rey del cielo. Bonito se ve en el pesebre, yo le cantaré, brillante la luz del niño Jesús. Puse al arbolito luces de colores, puse al arbolito luces de colores. Bonito se ve en el pesebre, yo le cantaré, brillante la luz del niño Jesús. Puse al arbolito luces de colores, puse al arbolito luces de colores. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Continuamos, amigos, con estos ejemplos maravillosos que nos invitan a compartir. Nunca digamos que no tenemos para compartir. Amigos, entre más le damos a Dios, dígame, le damos a Dios en el pobre, más recibimos, recibimos alegría, recibimos paz. Y vamos a escuchar este ejemplo que se llama Los Tres Amigos. Cuenta la antigua tradición, que un hombre tenía tres destinatarios entre los cuales distribuía lo que ganaba. El primero era su cuenta en el banco, donde guardaba un dinero. El segundo eran sus amigos, a los cuales les regalaba, pero para conservar su amistad. Los invitaba a comer, a tomar licor, pero por conservar la amistad. Y el tercer amigo eran los pobres, a quienes él ayudaba, dándoles parte de lo que ganaba. Al llegar el fin de su vida, se encontró con que el primer destinatario, que era el banco, el dinero que tenía ahorrado, únicamente lo acompañó hasta la muerte. El segundo destinatario, que era el grupo de sus amigos, lo acompañó este grupito hasta la sepultura. Pero el tercer destinatario, los pobres, la cantidad de limosnas que había repartido, esto sí, lo acompañaron hasta el trono de Dios. Esas limosnas, y allá consiguió misericordia de Dios y la gloria eterna. Cuando una persona se muere, deja todo lo que posee, y únicamente se lleva lo que ha compartido con los pobres, con los necesitados, los de su propia familia. Algunos no van a recibir más gloria en el cielo, porque no dieron más. Y las estadísticas dicen que el número de los que tienen pobreza ha llegado a muchos millones, y los que tienen riqueza también ha subido bastante. Entonces, vamos a pedirle a Dios, cada uno de nosotros, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a partir de hoy, a entender que debemos sacar una parte de lo que recibimos para compartirlo con otros. Pero el que tiene mucho, dice la palabra de Dios, de mucho. El que tiene poco, de menos. Pero nunca dejemos de dar. Y algo importante, no engañemos a Dios. Si yo tengo mucho, si usted tiene mucho, de mucho. De con alegría, porque Dios bendice al que da con alegría. Y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, a fin de que nunca les falte nada, y tengan para participar en toda obra buena. Y si ustedes y yo compartimos, Dios bendecirá su familia, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre. Amén. 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 Que cruzamos alegres, no te crees más Sabe a la familia, oye esta oración Tres Ave María rezamos, para obtener el tiempo La campiña está abierta de noche y de día Rezaremos todos tres Ave María La campiña está abierta de noche y de día Porque el estupido es nuestro Señor Porque el estupido es nuestro Señor No podemos quedarnos callados La Pascua ha llegado, vamos a cantar Vamos a cantar, vamos a cantar En esta noche la estrella adornada como un hija Es la luna que se me deja en su mar y José En esta noche la estrella adornada como un pique Es la luna que se me deja en su mar y José La estrella de Nazaret está brillando a los lejos Es la Santa María que está llamando a sus hijos La estrella de Nazaret está brillando a los lejos Es la Santa María que está llamando a sus hijos Jesús, María y José Cantemos con emoción Y en nuestro canto pedimos Que nos dé la salvación Todas las alegrías Tres de campanas Las aves de visten Las aves de visten Gracias por haber escuchado Estas promesas de Dios Que se hacen vida en usted Gracias por creer que todo es posible para Dios Y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones A través de Radio Natividad 101.7 FM